Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y volvemos a estar en el estudio porque como el último vídeo de Halloween os gustó tanto haciendo fotos con aquellos flashes que tengo por ahí atrás que ya visteis que son flashes super malos pero que sirven de sobra para hacer este tipo de beauties obviamente cuando mejor el equipo mejor va a salir del trabajo pero bueno, para que veáis que se puede hacer con poquito, mucho y nada, tengo aquí al equipo de nuevo, tenemos a Omar ¡Hola! tenemos por ahí a Cadrilla, que también la conocéis de un vídeo que estuvimos con ella y tenemos a Ana una vez más maquillando así que nada, durante el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito lo del otro día os voy a enseñar la sesión, os voy a enseñar como ponemos los flashes os voy a hablar un poquito de como configuro la cámara y vais a ver los resultados, que al final sabéis que eso es lo importante así que ¡empezamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, pues vamos a empezar las fotos volvemos a hacer nuestros dos flashes que ahora os digo cuáles son pero ya os digo que en Amazon hay millones de packs de estos y lo que voy a hacer es una luz muy planita tenemos un maquillaje muy básico así que una luz muy plana al principio voy a poner dos flashes con ventanas cuadradas y lo voy a poner a la misma, misma altura así, a 45 grados de la modelo y enfrentados, ¿vale? y vamos a empezar con ese esquema de luces y a ver qué sale ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bueno chicos, pues como veis he empezado con la luz bastante planita, pero no me acababa de convencer, creo que le faltaba algo de rollo, entonces lo que he hecho ha sido poner como en Halloween, pero no tan de lado las luces y no quitando aquí la ventana para que envuelva bien allá por detrás. Y por delante esta ventana le quede bastante plana, lo que sí, lo que he hecho con ella es que quede un poquito el cuerpo hacia aquí en vez de mirar hacia este lado y que la mirada siempre se dirija hacia este flash, por lo tanto la luz nos queda perfecta en el maquillaje y la silueta resaltada. Así que aquí al final del vídeo vais a ver la foto y vais a ver los parámetros con los que estoy disparando. Vale chicos, me preguntabais que que flashes estaba utilizando para fotos de Halloween y para hoy. Bueno, aquí pone Tokura Professional Lighting, ¿vale? De 500.000 vatios, en verdad no, son unos flashes realmente muy malos, creo que esos fueron 300 euros, 3 cabezas de flash con todos modificadores y tal, pero es que packs de estos tenéis en Amazon un montón, la verdad. Son flashes que, a ver, no voy a ser sincero, después de trabajar con flashes como Profoto, Godox y esto, no tienen nada que ver. Pero que para sacaros de apuros para empezar a practicar con luces de estudio y lo que sea, os viene súper bien porque en un pack tenéis todas las cabezas de flash que necesitáis, tenéis un montón de modificadores, etcétera, etcétera. Este no sé si está en Amazon, pero voy a buscar en Amazon algún pack y aquí abajo en la cajita de información os voy a dejar un par de opciones por si queréis comprar un pack de flashes de este estilo para empezar a hacer fotos de estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, chicos, pues nuevo esquema de iluminación, ¿vale? Para este maquillaje que tenemos nuevo, una luz bastante de lado, no, bastante frontal, ¿vale? Aquí veis la diferencia entre ponerla de frente y ponerla de lado, ¿vale? Para resaltar el maquillaje pero seguir teniendo un poquito de volumen en la foto, ¿vale? Y esta vez el flash de fondo en vez de dirigirlo a ella lo que estoy haciendo es mandarlo directamente al fondo para que se me quede el fondo lo más plano posible, para que se me quede del mismo tono tanto a la derecha como a la izquierda de la foto. Así que ya veis, otra vez dos flashes pero los dos apuntando en la misma dirección. ¡Gracias! Y bueno, hasta aquí chicos, el vídeo de hoy ya habéis visto unas cuantas fotos más hechas con estos flashes que en principio parecía que no iban a dar para mucho pero han dado de sí bastante. Y nada, allí detrás tengo al equipo chicos, muchas gracias por el día de hoy. Una vez más, tenéis aquí abajo en la cajita de información sus Instagram, sus redes sociales para seguirles que son unos máquinas. Y por mi parte como siempre, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!